Dispulación próxima al aterrizaje 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 Luz 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 ¡Suscríbete al canal! Por su seguridad, les solicitamos permanecer sentados con los cinturones de seguridad abrochados hasta que el aviso luminoso haya sido apagado y las puertas del avión hayan sido abiertas. En nombre de Peruvín, órdenes de capitán Francesc Almed y la tripulación, deseamos despedirnos de ustedes. Ha sido un verdadero gusto que lo han tenido con nosotros y esperamos volverlos a ver nuevamente a bordo. Para esta información, estaremos deseparcando únicamente por la puerta delantera, utilizando la manga de conexión. Una vez más, gracias por haber elegido volar hoy con Peruvín Online. Buenas tardes. Ladies and Gentlemen, welcome to the CTO.